Esta canción se llama Mi Pero Te Quieres Nada Más Que Yo Siento que jamás Podré dejar de escribir Cosas tristes Cosas tristes Fuerte Pero ya no tengo que Cuando me quedas a disponer De sorpresa De sorpresa Que bonito cantar amigos Poco a poco empiezo a olvidar Tu forma de despertarme A mordidas Siempre linda Tu forma de dormir A brillar Del hijo La abrazando A mi perro 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 Deber 70 집 A mi perro A mi perro feels mal A mi perro Conoth вд A mi perro A mi perro A mi perro ¡Exacto! ¡No lo estoy!